Trabajar en la movilidad sostenible, es trabajar en varios aspectos, es trabajar en la reducción de gases contaminantes, en una mejor calidad de vida de los vecinos y vecinas, trabajar por la igualdad, por la sostenibilidad, por lo tanto es un trabajo desde luego apasionante que tenemos por delante y que desde luego hoy emprendemos y por eso lo hacemos público. Es un trabajo que haremos de la mano, como no puede ser de otra manera, de la participación, desde luego de la participación ciudadana a través de una página web que como estáis viendo detrás es pmusportualete.org y que servirá para que en un primer momento a través de una pestaña que hay una pequeña encuesta la ciudadanía pueda realizar la misma y nos traslade información sobre la situación actual. y real que tenemos referida a la movilidad en nuestro municipio. Como he dicho es un trabajo que cuenta con la participación en todos los aspectos, la participación vecinal, de todos los ciudadanos, la participación política y dentro de la propia institución, del propio ayuntamiento contará con la colaboración de todos los departamentos. Porque este es un trabajo que afecta a todos y en muchos más ámbitos de los que muchas veces pensamos. Afecta a los servicios sociales, desde luego iremos de la mano del área del departamento de participación, pero afecta desde luego queremos que trabajen en este proyecto, desde la educación, la cultura, el medio ambiente, en definitiva innumerables departamentos, por lo tanto es un trabajo transversal que como he dicho la parte principal y a que desde luego queremos impulsar es la participación ciudadana. Como he dicho, trabajar en la movilidad es trabajar en el bienestar nuestro, desde luego no solo es un reto de futuro, ya hoy en día es una obligación. Trabajar en el desarrollo de la ley de sostenibilidad también forma parte de las obligaciones que tienen las instituciones para trabajar en la reducción de consumos que generan polución y que desde luego empeoran nuestra calidad de vida. Por lo tanto, estamos todos obligados a mejorar en ello. Los objetivos principales, pues creo que todos los podemos conocer. Un modelo de movilidad más sostenible, que sea eficiente, equitativo y que responda desde luego a las necesidades que tiene la ciudadanía. Tiene que lograr una distribución equitativa y respetuosa con el medio ambiente. Tiene que ser así. Tiene que desde luego las calles tienen que darle una mayor prioridad a los peatones. Las ciudades son de los vecinos y vecinas y son ellos los que tienen que disfrutar. Por lo tanto, tenemos que entre todos diseñar un modelo de movilidad que facilite ese tránsito. Y desde luego este trabajo y en esta línea, como también he dicho anteriormente, mejorará la calidad del aire y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos son los objetivos fundamentales que se persiguen. Esto lo haremos a través de cinco fases. En primer lugar, como ya os he dicho, a través de la página web, los ciudadanos nos harán llegar datos que ellos ven, que ellos aprecien o sugerencias a futuro. Pero no solo nos vamos a quedar en contestar en esta encuesta que figurará en esta página, sino que una vez que tengamos una composición, una foto inicial, haremos trabajos más participativos con talleres o con reuniones que iremos posteriormente informando y que iremos desarrollando. La página web es una página, en un principio, que empezará a nutrirse de información a partir de este momento, una vez que lo hacemos público, y en ello todos los ciudadanos tendrán conocimiento de los pasos posteriores que vayamos dando. Eso es, en resumen, lo más importante que queremos hacer. Creemos que es un trabajo apasionante. Creo que trabajar en el presente es bonito, pero, desde luego, trabajar en definir cómo queremos el futuro de nuestros vecinos, creo que es lo más bonito que podemos hacer. Por lo tanto, si siempre defendemos en Portugalete que somos una villa, que lo más importante en nuestra ciudad son los vecinos y vecinas, y que somos una ciudad de valores, creo que este es un buen momento, un buen ejemplo, desde luego, para que el trabajo que se lleve a cabo podamos acordarlo entre todos y hagamos el diseño y el futuro que todos deseamos. El trabajo tiene que llevarse a cabo en nueve meses. No he dado el dato anteriormente. El coste de este plan de movilidad es de un importe de 34.000 euros. Gracias por ver el video.